La diputada local del Partido Acción Nacional admitió que no conoce el asunto del retraso al pago de los constructores a fin de año 2017, aunque sí dijo que el gobierno estatal ha estado cumpliendo con los proveedores en esta administración. O sea, no tengo ninguna información, pero yo creo que es, entre comillas, normal los pagos. Creo que en esta nueva administración los pagos a proveedores han venido siendo más constantes. De hecho, el año pasado, bueno, el antepasado, pues recurrieron conmigo y algunos que no les habían pagado desde septiembre, ya era diciembre, e inmediatamente se pusieron al corriente. Entonces, en este año yo creo que no he tenido conocimiento de alguien que le hayan dejado de pagar más meses como se hacía antes. Entonces, creo que los pagos han salido un poco más continuos y no con tanto plazo de pago. Entonces, si no se pagó en diciembre, pues estarán por salir en estos días de enero. Pero yo no creo que deba preocuparse, sino con mucho gusto los podemos ayudar para que salga más rápido el pago. ¿Considera que no será un retraso, pues, importante? Yo pienso que no, porque no hay un motivo por el cual se estuvieran retrasando los pagos. Pero si existiera, yo con mucho gusto puedo apoyar preguntándole al secretario de Finanzas qué es lo que está sucediendo para que inmediatamente salgan los pagos. Con imágenes de Joel Flores en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.